Corra mamá Pero corra papá Enciendan pronto las luces Traigan pronto la escopeta Que en mi pieza hay un ladrón Ya le tiré con la olleta Con la mesa y el sillón Ya le tiré con la olleta Con la mesa y el sillón Se subió por la ventana Se escondió bajo mi cama Ya me abrió el escaparate Se está robando la piedra Esa piedra de diamante Tan preciosa, tan costosa Que adornaba mi collar Corra mamá Pero corra papá Enciendan pronto las luces Traigan pronto la escopeta Que en mi pieza hay un ladrón Ya le tiré con la olleta Con la mesa y el sillón Ya le tiré con la olleta Con la mesa y el sillón Se subió por la ventana Se escondió bajo mi cama Ya me abrió el escaparate Se está robando la piedra Esa piedra de diamante Tan preciosa, tan costosa Que adornaba mi collar La piedra fina que me robó Debe tenerla en el pantalón Debe tenerla en el pantalón Donde está mi guita Ese ladrón Para pegarle su pecozón La piedra fina que me robó Debe tenerla en el pantalón Donde está mi guita Ese ladrón Para pegarle su pecozón Se salió por esa puerta Se tiró por el balcón Se salió por esa puerta Se tiró por el balcón Pero ya la policía Tiene preso ese brigón Pero ya la policía Tiene preso ese brigón Por la ventana se metió Por la puerta se salió Por la ventana se metió Por la puerta se salió Por la ventana se metió Por la puerta se salió Por la ventana se metió Por la puerta se salió Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Se empeña en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar a la noche caballar Macumba Ella busca las santas esferas De ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida entre copas y risas Y se empeña en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar a la noche caballar Macumba Resolviendo Yo que pensaba que en el amor Todo era el lindo color de rosa Pero la chica la más hermosa Me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar Con mis cervezas quiero brindar Para olvidar Para olvidar mi amor De tu falsedad Mil cervezas quiero brindar Mil cervezas quiero tomar Para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más Y esta vida se terminará Miedo Tengo miedo Tengo miedo De decirle De decirle Que la quiero Con todito el corazón Con estilo y calidad Internacional Santana Orquesta Miedo Miedo Tengo miedo De decirle De decirle Que la quiero Con todito el corazón Miedo Porque si me dice que no No se lo que voy a hacer Porque si me dice que no Yo no se Lo que voy a hacer Es mi vida Mi esperanza Y mi pasión Y la muerte Desearía Sin su amor Es tan lindo Que en sus ojos Yo encontré El amor Soy cobarde Que no puedo Confesar Es que tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De decirle De decirle Que la quiero Con todito el corazón Miedo Porque si me dice que no No se lo que voy a hacer Porque si me dice que no Yo no se Lo que voy a hacer Ven y baila Y con A mi lado Y su que está La única Chicharay Sabroso Olvídame Yo no soy El que tú piensas Te he engañado Muchas veces El dolor me está matando El culpable Que soy yo Olvídame Ya no quiero Hacerte el daño No quiero verte Llorando En mi hogar Ella me espera Por favor Olvídame Pedacito a pedacito Ve como el corazoncito Tus labios Tus labios Tu lengua Tu lengua Tu bella boquita flor Pedacito a pedacito Te voy a comer todito Este lindo cuerpecito Que es todito para mi Que es todito para mi Pedacito a pedacito Me como el corazoncito Porque te quiero Amorcito Y tengo hambre De tu amor Y tengo hambre De tu amor La mega mezcla La mega mezcla Con Con sentimiento De la orquesta Sensación 15 Si quieres Tu quiero yo Si tu me pides Que no Que no te olvides Jamás Aunque no quisieras Tu Dime que puedo yo hacer Para llegarte a olvidar Si quieres Si quieres Tu quiero yo Y tu me dices Amor Que no es posible Esperar Que no quisieras Tu Yo te diría También Deja el tiempo Pasar Pero estoy lleno De ti De la cabeza A los pies De mi alma A mi mente Y ahora me tengo que ir No se que va a ser de mi Hasta que yo pueda verte Voy a quererte Aunque me quede Miro un soplo de vida Voy a quererte Porque estoy enamorado de ti Voy a pensarte Cada minuto A cada instante Voy a soñarte Cada noche Aunque estés lejos de mi Voy a besarte Porque El compo de Darwin Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Hizo su nidito Nido de ilusión Hizo su nidito Nido de ilusión Esa palomita Conmigo creció Yo le di abrigo Y le di camión Vino un palomo Y se la llevó Y dejó un vacío De pena y dolor Vino un palomo Y se la llevó Y dejó un vacío De pena y dolor Esa palomita Conmigo creció Yo le di abrigo Y le di camión Vino un palomo Y se la llevó Y dejó un vacío De pena y dolor Vino un palomo Y se la llevó Y dejó un vacío De pena y dolor Para que lo baile Mi color entero Con la orquesta En el buen cajín Amores del ritmo Alegre playita mía Porque eres mía Te vengo a ver Alegre playita mía Porque eres mía Te vengo a ver Te vengo a contar Te vengo a contar Te vengo a contar Las penas Te vengo a contar Las penas Que me ha causado Esta cruel mujer Te vengo a contar Te vengo a contar En playa mía Aquí en tu arena Voy a escribir El recuerdo El recuerdo de un cariño El recuerdo de un cariño El recuerdo de un cariño Que tanto a mi alma Hizo pa' mi ser Siga, siga, siga Con la orquesta En el momento Amores del ritmo Soy el que te da Tu sentido Yo te quiero Me hablan la gente Porque te amo Con todo mi corazón Hablan de ti Porque me quieres Sin ninguna condición Y es que les duele la envidia Y les amarga el rencor Viendo nuestro cariñito Creciendo bonito Como bella flor Viendo nuestro cariñito Creciendo bonito Como bella flor Viendo nuestro cariño Y un éxito más El festival y la mano de estudio En nuestro primer alumno ¡Seguro! Así que venir a Zumba es un bebé Que tan luego hay un sello es devolver Así que venir a Zumba es un bebé Que tan luego hay un sello es devolver Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Llamo de cualquier cosa en el Ecuador Llamo de cualquier cosa en el Ecuador Llamo de cualquier cosa en el Ecuador ¡Un saludo a los ecuatorianos residentes en los Estados Unidos! ¡Escuchamos Fernando Orquera! ¡A dónde puedo iré! ¡A ti a ti a ti! ¡A llorar mi desventura! ¡A dónde iré! ¡A llorar mi desventura! ¡A dónde iré! ¡A llorar mi desventura! ¡A llorar mi desventura! ¡No sé lo que voy a hacer en mi desventura! ¡A llorar mi desventura! ¡A llorar mi desventura! Te quedé triste y solito Siga, siga, siga bailando Siga, 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 con Cometardo La mega mezcla, la mega mezcla Con DJ María Cometardo Movidito, movidito Juntito, todos juntitos De tu cuerpo sale el chispa Si te mueves rapidito Movidito, movidito Juntito, todos juntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Abrí la puerta Me fue sorpresa Pues no sabía si había una fiesta Me fui tomando whisky con soda Bailando el ritmo que está de moda Mi compañera, no sé quién era Pero bailaba como una fiera Bailamos juntos y como broche Pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito Juntito, todos juntitos De tu cuerpo sale el chispa Si te mueves rapidito Movidito, movidito Juntito, todos juntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Siga, siga, siga bailando Siga, siga bailando ¡Hey! ¡Gósame a Puerto viejo! Y en mi cuasada Jorge Melavides Si los besos que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón Por favor, olvídame ¡Belardo! Ódiame si quieres pero no me engañes No cura ser sincera en el amor Olvídame si quieres pero nunca juegues Por los sentimientos de mi corazón ¡Belardo! 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 Ódiame si quieres pero no me engañes No cura ser sincera en el amor Olvídame si quieres pero nunca juegues Por los sentimientos de mi corazón ¡Belardo! 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 ¡Gracias por ver el video! Aunque me duela dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela Si no me quieres pronto partiré Aunque después yo sé que moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me ha roto todo el corazón Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.